Por que aunque tanto jamás no es mi hermosa Ven y yo no puedo buscarme Cuando llegas y se mete, siempre pasa lo mismo Ay, no queda para la vida, si para la leche los niños Es donde la solución, haz que tengas el dolor Para el que quiere yo, soy la que tome el control Y tú verás, y tú verás Y tú verás, y tú verás lo que pasa Como cambia la casa, como mantejo Se acabó, se acabó y el relajito Y hasta el juego de hoy, no Y tú verás, ay, te confundaré Porque a partir de ahora el nuevo gobierno ya no vale Y se acabó, mira papi La que controla todo vivo seré Ay, yo, y solamente yo, nadie más que yo Seguro que sí Oye, China, la risa, la mamá, leche Qué tendencia, pero qué tendencia Ahora, la mujer, quiere que el malo Engáñame Todo el grito Aplausos